Ahí está, partido de paleta goma, individual. Ahí está, partido de paleta. 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 ¡Ah! ¡Tres! ¡Nos! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Los, ahí 30? ¡No! No, no, no ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Ay! ¡Se prende, avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué te pensas? Se ha ido afuera, macho. Bueno, no sé si esto ya... A saber si esto sigue, eh. A ver... Anda, mira, todavía sigue, chaval. Bueno, ¿damos al pause o qué? 8-9 va el partido. ¡Ahí! ¡Bueno, bueno, saco! ¡Vamos! 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 a verla bueno bueno se vio buen ser ganó el gran felipe el gran felipe